¡Suscríbete al canal! También tenemos esto, ok, 50% en descuento, pues interesante, creo que recargué o simplemente pues dejé pasar, se cancela todo, también pues aplica para esto familia, vamos a eliminar esta cosita, vamos a darle aquí y entonces tenemos para todos los giros, me sirve, voy a darle solamente uno a ver de 5, a ver qué pasa por aquí, me aplican, la estafa me entregan el relleno implementado, pero voy a darle un giro aquí antes de que se me acaben los diamantes, para aprovechar todo esto familia, relleno por aquí, otro giro por aquí familia, antes que finalice el descuento, pues ya falta poco, pero si recargo puede ser que consiga el último token para esta cuentita, pero pues ya está, después de ello tenemos la nueva ruleta mágica, ok, el emote pues paseo del camarero, ahí está el emote tóxico, pues que piensas al respecto, ¿te gusta o simplemente pues cualquier cosa? también tenemos el nuevo traje, ahí está, paquete defensor del inframundo, dice aquí, tenemos esto, pero ya es cosa tuya, si vas a gastar diamantes en esta ruleta mágica, el mister te presenta las opciones para que tengas ese gran detalle, pues vamos a ver si aquí aplica el descuento o simplemente es cualquier cosa, voy a darle este modo, no, aquí no aplica familia, ya sabes, voy a darle un giro a 9 diamantes nada más, voy a gastar mis diamantes en esta ruleta, a ver si me sale algo interesante, no, se cancela todo familia, pero bueno, el mister quería informarte estas curiosidades que acaban de llegar a Free Fire lata, ya sabes, no hay diamantitos, vamos a ver, último giro con descuento, y nada que ver, pero pues vamos a ver si aquí logro sacar el token, tenemos el token familia, pues con el descuento correspondiente, y me sirve obviamente, me lo llevo todo, porque no quiero regalarle nada a Garenitas, porque me aplican la estafa, no que no, pero pues nos llevamos toda esta cosa que no sirve, pero ya está, tenemos esta recompensa, y esto es lo que acaba de llegar a Free Fire lata, el descuento correspondiente, los emotes que me van a servir, importante, tienes la información con el mister de forma rápida, ya sabes, vamos a equipar aquí los emotes correspondientes, recuerda que estos emotes son parte del traje familia, pues importante, no, tenemos, vamos a quitar esto, vamos a poner esto también por aquí, vamos a verificar este también, para que tengas una referencia, y vamos a equiparnos el traje correspondiente, aquí está, pues como ya lo conocemos, no, vamos a ver el cambio de color del traje, aquí está, pues voy a equiparme el morado, para que tengas una referencia, y ya sabes, déjame saber en la caja en comentarios, qué piensas al respecto, vamos a ver los emotes, pues el descuento me sirve obviamente, vamos a verificar el otro emote, aquí está familia, recuerda, deja tu épico like, y nos estaremos viendo en un próximo video, chau, chau.